Bueno, pues ya estamos. Buenas noches, otra vez. Estamos grabando y le hemos puesto un título, que los que estéis en directo no habéis visto todavía, que reza, por decir algo, de erótica y estética, nada menos. Atractivo tema donde lo haya, de erótica y estética, que seguramente a más de unos parezca un tema interesante. Y curiosamente es un tema poco tratado por los filósofos, ¿verdad? Será por eso que llevamos una vida muy anodina y muy alejada de cualquier cosa viva. Y entonces, pues no solemos tratar estas cuestiones. Pero vamos, no deja ser un prejuicio. Hay muchos filósofos muy buenos que han trabajado estas cuestiones. Y nosotros esta noche, muy bien, malo, espinosa, sí señor, sí señor, y tal, ahí le he dado. Nosotros esta noche vamos a tratar un poco buenas cuestiones de erótica, obviamente en relación a nuestro tema, a la estética. Bueno, algunos lineamientos, ¿vale?, que iremos viendo. Espinosa trató el tema del amor, el amor pasional, el amor personal, incluso el amor sexual. Lo trató en una de sus obras fundamentales, la ética. La ética demostrada según el orden geométrico. De hecho, hay un filósofo, Manuel Cruz, que ha publicado un libro titulado Amo, luego existo. Bueno, nosotros, como digo, vamos a centrarnos en la relación entre la erótica y la estética. Aunque para ello tengamos que hacer unas cuantas excursiones. El autor del libro que os digo es Manuel Cruz. Manuel Cruz. Amo, luego existo. Lo encontraréis en la red fácilmente. Y en un periódico argentino, ese gran país, por fin alguien le ajusta las cuentas a Repsol, en un periódico argentino, lanacion.com.ar, hay un capítulo entero incluso del libro, que han publicado así, graciosamente. Bueno, a lo que vamos. Espinosa, como ha mencionado ya Malo, que debe de conocerlo de algo, era un filósofo de origen judío, de una comunidad judía. Seguramente su familia venía, Espinosa, venía de España o de Portugal. Venía, digo, porque los españoles le habían echado a toda su comunidad, a su familia en concreto, y se tuvieron que ir, pues como tantos españoles siguen yéndose todavía, se tuvieron que ir a Ámsterdam. Y Ámsterdam en esa época era una república independiente, en la zona de los Países Bajos. Era una república independiente, con su economía comercial y tal, y con su sociedad relativamente avanzada y relativamente tolerante para lo que eran los tiempos. Pero fijaos que incluso en aquella ciudad de las más tolerantes que había en el occidente del siglo XVII, Espinosa era tal personaje que lo expulsaron. Lo expulsaron de su comunidad, de la comunidad judía, por blasfemo, básicamente por librepensador, por ir a la suya. Y lo expulsaron también de la... Expulsó él mismo, de hecho, vio que no le convenía mucho vivir en Ámsterdam. De hecho, un judío intentó matarle incluso, años después de haber sido condenado. Vamos, una vida dificililla esto de ser librepensador se las trae. El caso es que Espinosa, entre otros librepensamientos, tuvo ideas tan peligrosas como que era básicamente lo mismo el ser inteligente, el ser bueno y el ser feliz. Son ideas antiguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ser inteligente, ser bueno y ser feliz redundaban, las tres cosas, en aumentar nuestra capacidad de obrar y comprender. Espinosa sostenía, fijaos, bendito, ya te digo, sostenía que cuando incrementábamos nuestra capacidad de obrar y comprender, pero no cualquiera, sino la nuestra, la que nos cuadraba mejor a nuestras disposiciones, ya vamos introduciendo términos de los nuestros, ¿verdad? La que cuadraba mejor con nuestra naturaleza. Cuando incrementamos esa capacidad de obrar y comprender, nos hacíamos evidentemente más listos, nos hacíamos más fuertes también, que también lo equiparaba, y por la misma más felices. Es curioso, porque, en fin, ser feliz e inteligente es casi un oxímoron. Pues claro, Lemus, eso parecería en nuestros tiempos modernos, pero para Espinosa no. Para Espinosa la única forma de ser feliz era ser más inteligente. Y ser más inteligente significaba no pudrirse en un mar de dudas, sino ser capaz de obrar y comprender estas dos cosas. Pero bueno, el objeto de esta clase no es tratar en profundidad las teorías de... Una contradicción, malo. Tratar en profundidad las categorías, el pensamiento de Espinosa, sino meramente apuntar su definición del amor, porque nos va a servir, camaradas, para adentrarnos en el tema de hoy. Decía Espinosa, lo de arriba es una cita modernamente literal, que el amor es una alegría acompañada por la idea de una causa exterior. La alegría, evidentemente, ya sabéis, es un incremento de nuestra capacidad de obrar y comprender. Es decir, yo incremento mi capacidad de obrar y comprender, y tú también, cariño, y la incrementamos asociando ese incremento cada uno al otro. O sea, yo asocio a tu comparecencia, a tu presencia, a tu estar en el mundo, meramente a saber que estás ahí. Asocio a eso un incremento de mi capacidad de obrar y comprender. Y por ello, te amo. Mira tú, qué grande. Quiero entender una teoría del odio, en la que, consecuentemente, si alguien mengua, disminuye radicalmente mi capacidad de obrar y comprender, entonces le odio. Le odio porque me mengua, porque me empequeñece, me hace existir menos. Esto es la teoría de Spinoza. Se entiende facilito. Y esta teoría nos lleva, más que nada porque así vamos introduciendo más elementos, nos lleva a otro de mis grandes superhéroes filosóficos. Efectivamente, a Nicolai Harman. ¿Vale? Nicolai Harman también tiene una teoría del amor. También era un poco desacopladillo el hombre. No tanto como Spinoza, que al expulsarle de la sinagoga, como, bueno, pues básicamente nadie podía hablar con él. Y todos los judíos estaban obligados a maldecirle al levantarse y al acostarse. Imaginemos que pollón. Cuántas maldiciones. Bueno, el caso es que enlazando en esta línea que vincula el amor, y vamos a decirlo ya, la experiencia estética con una capacidad, con un incremento de nuestra capacidad de obrar y comprender, nos encontraríamos a mi amigo Harman. Harman empieza distinguiendo, es muy claro en estas cosas, entre personalidad, lo que tenéis apuntado en la pizarra, personalidad y personalidad. La personalidad es la característica humana, común, general, generalizada, que todos tenemos de ser alguien, ser alguien específico. Es decir, de construir modos de relación que nos especifican, que nos individuan, que nos hacen diferentes. Esa capacidad como tal, como capacidad, es lo que Harman llama la personalidad. Mientras que la personalidad, disculpa del juego de palabras, pero el matiz es importante, la personalidad es ya precisamente la mezcla, la crisis, como siempre digo, el equilibrio concreto que cada uno de nosotros hacemos para ser. Para ser nosotros mismos. Para ser y en tanto somos, Darunsi que glorifica, como decía el poeta. Por eso es la mezcla concreta, el modo de relación concreto que cada uno de nosotros somos, es nuestra personalidad. Y la personalidad, la capacidad, la potencialidad que tenemos en tanto especie, en tanto conjunto de bichillos, de diferenciarnos, de especificarnos, de constituirnos como algo efectivamente único y irrepetible. Vale. Harman, tirando de su innata capacidad para diferenciar, dice, vale, tenemos esto de la personalidad, pero no se puede confundir la personalidad, personalidad real, seguimos con la pizarra, con la personalidad del valor. La personalidad real es la mezcla, el hombre entero, como hemos visto, los que hayáis visto la clase de Lukács. La personalidad real es aquello que de hecho, aquello específico, aquello diferenciado, aquello individuado, que de hecho somos en nuestras vidas cotidianas más o menos miserables. Muy bien, Manzano, no habías llevado delante de mí, el hombre entero efectivamente sería personalidad real y el hombre enteramente seguramente se dejaría aprehender en esta personalidad del valor. Pero lo que vamos a ver hoy, y de hecho me ha gustado mucho ver tu comentario en el foro, Manzano Alejandro, es en qué medida esa personalidad del valor, ese hombre enteramente, eso que todavía no somos, pero podríamos ser si fuéramos lo que tenemos que ser, perdón por la frase, eso que Lukács es el hombre enteramente, no depende solo de nuestra voluntad o no depende solo de nuestra obcecación para conseguirlo, sino que solamente sucede cuando nos engarzamos en algunas determinadas relaciones específicamente humanas. Vamos a ello. Claro, esta personalidad para el valor lo tengo aquí apuntado tirando de notas de Harman, es lo que Harman llamaba una mirada para el valor, es decir, es la composición concreta, en este caso, porque esto está sacado de la ética, de valores, pero también podrían ser categorías estéticas, también podrían ser aspectos de nuestra sensibilidad, la composición concreta que somos capaces de ver, por eso lo llama mirada, y al verlas, de alguna manera, las vivimos, las incorporamos y las constituimos como algo que nos hace, insisto en ello, ser lo que somos, ¿verdad? Esa mirada para el valor, ese proyecto, si queréis llamarle así, puede cumplirse o puede malograrse, dice Harman, en todas las gradaciones imaginables, puedes meter la pata de muchas maneras, de hecho, Harman dice, puede malograrse por imitación, y aquí ya estaríamos muy cerca del arte, ¿verdad? Una mirada para el valor, una personalidad del valor, un hombre enteramente, esa especie de cosa que podríamos ser si nos pusiéramos, puede malograrse por imitación, porque imitamos a alguien que nos parece que lo hace bien, por desequilibrio entre lo bajo y lo alto, dice Harman, entre las obligaciones más pedestres de las que cada cual queréis poner como tales, ¿no? Seguramente el dinero, la fama, la comodidad, en fin, la aceptación más o menos canina, reptil de nuestros semejantes y lo alto. No se puede desequilibrar, tenemos que mantener una cosa y la otra, ¿verdad? Tenemos que jugar y ahí está la gracia. O por exceso, dice Harman, teniendo un valor determinado. Todo eso serían cosas que contribuían a malograrnos, ¿vale? Pero ahí seguimos un poco todavía en el ámbito este glucaxiano de la diferencia entre hombre entero y hombre enteramente. Harman nos lleva más lejos. ¿Por qué? Porque en su teoría del amor precisamente lo que mola de la teoría de Harman y yo creo que incluso más también que la de Spinoza, fijaos, es que él establece una peculiar relación a dos, a dos bandas, mira que me gustó el tres, pero vamos, en este caso Harman insiste que a dos bandas. Según él, lo que sucede es que el que ama, estoy leyendo la cita que he escrito aquí arriba, el que ama va al amado esta dádiva singular y esto ya me lo he escrito yo para explicaroslo, un espejo donde no se ve lo que es sino lo que podría ser en su óptimo específico, en esa mirada para el valor. Según Harman, aquello que podríamos ser si nos pusiéramos el hombre enteramente como mencionaba Alejandro, solamente podemos descubrirlo, podemos aprenderlo, podemos vislumbrarlo si alguien nos lo muestra, alguien que nos quiere bien, que nos quiere extremadamente bien, nos quiere tan bien que ve más claramente que nosotros de qué somos capaces, es más, no solamente de qué somos capaces en un plano general, sino de qué somos capaces en tanto criaturillas específicas, en tanto nosotros mismos, en tanto cada cual de nosotros mismos, lo ve como quien lo refleja, yo recuerdo esto lo hablábamos en Fue Aladrada en la tutoría hablando de proyectores y pantallas, ¿no? De alguna manera alguien nos hace de pantalla a la distancia focal porque hay mucha gente que se nos pone por delante y nos intentan apantallar, algunos nos vienen grandes y se ve nuestra imagen muy chiquitilla o otros al revés, la imagen se sale y no se ve un pimiento o se ve borroso, no, según Harman, que esto es muy romántico y muy platónico, ciertamente malo, cuando alguien nos ama se coloca la distancia focal perfecta y vemos la peli en una definición acojonantemente clara y la vemos nosotros, entonces, por vez primera, diría Harman, sabemos quién narices somos y a qué podemos aspirar, a dónde podemos llegar, ¿vale? Es bastante bonito. Entonces, esto tiene su miga porque según Harman necesitamos de ese otro para precisamente proyectarnos, para podernos ver, para conocernos en lo que somos, necesitamos de ese otro que mira tú por dónde nos ama y nosotros la amamos con locura, claramente. Harman dice que además esto, insisto, que es muy romántico, de esto ya no queda, no busquen esto, no intenten hacer esto en su casa. Según Harman, no solamente A refleja a B, sino que B refleja a A, lo cual ya tiene que ser estático y acojonante. La pera limonera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Harman que el espejeamiento de sí mismo, o sea, el ponerse uno el espejito, decir, espejito, dime cuál es mi proyecto ontológico. Es siempre un falseamiento, es siempre mentira. Dice, ¿por qué? Bueno, pues la verdad es que si pensamos esto, yo cuando ya lo leí hace tiempo, bien pensar en temas de arte, claro, los artistas y los filósofos somos muy malos espectadores de nosotros mismos, somos muy autocomplacientes y si nos limitásemos a ser nosotros, los lectores o los espectadores de nuestro propio trabajo, seguramente que yo sería una catástrofe, porque curiosamente quien peor capacitado está para de alguna manera verse funcionando somos nosotros mismos dejados a nosotros mismos. Necesitamos como el agua de esos otros que poniéndose delante nos den la medida exacta, si puede ser, de nuestro propio proyecto. ¿Vale? No voy a entrar en la can porque la can sería otro gran tema, disculpad. ¿Vale? De acuerdo. A ver, porque estáis escribiendo muchas cosas, alguien dice que necesito esto tarde, bla, 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 que pastelón, Martín, ¿cómo que le llamas pastelón? A Hartmann, por Dios. Vale, vale, vale. Sí, de acuerdo. Entonces, de lo que va esto es que de alguna manera, como estáis viendo, hay una especie de relación, de revelación, si queréis, en el que se nos muestra aquello a lo que podemos aspirar. Mi idea con la clase era de alguna manera asimilar lo que Hartmann llama la mirada para el valor en un contexto ético y erótico, ciertamente, asimilarlo a algo así como lo que Focillón llamaría el estilo o lo que llamaría el modo de relación, es decir, aquello que cada arte, cada artista en particular, concretísimamente, es capaz de hacer y como ese artista, ese alguien capaz de aquilatar un modo de relación específico que amplía nuestro repertorio de lo que es humanamente disfrutable y concebible necesita a sus propios espectadores, necesita a su propio amado, por así decir, amante amado para que le refleje, para ser plenamente humano. Hay un filósofo que se llama Martin Buber, lo voy a escribir por si alguien tenéis curiosidad y tiempos o estos tesoros, que ha trabajado precisamente sobre esta especie de constitución dual. ¿El amante es todo lo contrario que un líder? Claro que sí, claro que sí. A ver, espera, que me pierdo con estos comentarios. Aguilera dice, la persona real es lo que somos ahora y la de valor la que podemos llegar a ser. Eso está bastante bien traído, pero hay más juego, hay más juego. Creo que en la pantalla siguiente lo tengo apuntado eso también. Bueno, hay una frasecilla que me ha gustado, nadie puede realizar tendiendo su propio ethos moral como tal sin malograrlo. Abundaría en la idea esta verdad del espejo, del espejo de la pantalla que nos pone el otro que nos permite vernos, que nos permite aquilatar nuestro proyecto y perseguirlo. Yo plantearía yo plantearía aquí que el juego en puridad tiene varios niveles. El juego entre lo erótico y lo estético que nos estamos planteando esta noche y que vive Dios puede serviros para algunos de vuestros trabajos, investigaciones en general para incluir esto de alguna manera. En primer lugar veíamos con Espinosa que había una especie de reconocido aumento de potencia de nuestra capacidad de obrar y comprender, recordáis, de nuestra mirada para el valor, de nuestro juego dialéctica entre hombre entero y hombre enteramente, sabiendo que este aumento de potencia no es algo abstracto, no es algo así como conmensurable fácilmente, sino que solamente se aplica y se da a aquello que en verdad estamos específicamente preparados para hacer que en estética sería el estilo. No valía de nada que un artista fuera mejor artista haciendo lo que no tiene que hacer, haciendo otra cosa, que le enajena de sí mismo, que le enajena de aquello para lo que está de alguna manera disposicionalmente claramente preparado. Esto no supone ninguna metafísica de la identidad ni del alma ni de nada, de nuestra porquilla y a mil del máster que me estaría metiendo caña, simplemente supone un reconocimiento de que todos nos servimos para lo mismo en la misma medida evidentemente y que es muy posible que tal como vamos viviendo nos vayamos decantando y vayamos mostrando que en términos incluso fisiológicos de cuerpecillo, de nuestro sentido, de nuestro tipo de inteligencia, pues somos más capaces en una determinada dirección que en otra y en esa determinada dirección hacemos una mezcla, una crisis, un modo de relación determinada en la cual nos podemos cumplir. Ese aumento de potencia es el que nos proporciona la experiencia erótica y la experiencia estética. ¿Vale? El segundo elemento de juego, un juego como decía hace muy arriba alguien, entre lo real y lo ideal, de tal manera que efectivamente la personalidad real sería aquello que somos y la ideal lo que podríamos ser, sí, pero más. Ahí nos meteríamos de lleno en mi querido tema de los modos, que este año no hemos dado ninguna clase, yo creo todavía del tema de los modos, pero por ahí hay alguna. Más que el juego limitarlo a lo real e ideal, en estética, por ejemplo, o en erótica, deberíamos introducir efectivo, posible y necesario. ¿Vale? Quedaros con ello porque el juego tiene más, tiene más, más, mucha más gracia y habrá que, habrá que volver a él. ¿Vale? ¿Habéis visto alguien en la clase de los modos? Está por ahí. Bueno, lo buscaremos. A uno, ¿no? Bien, 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 bien. Entonces, simplemente lo pongo como nota para que lo tengáis presente que no es tan sencillo como lo real e ideal, ¿vale? Sino que hay una gradación algo más rica en la que precisamente se introducirá el tema de disposiciones, de repertorios y tal. Si tenéis la oportunidad de ir viendo esa clase, pues irá bien y os irá muy bien y en cualquier caso haremos uno, ¿vale? Entonces, el primer elemento de juego de relación entre lo erótico y lo estético sería precisamente esta noción del aumento de potencia y de la potencia específica, peculiar, individual de cada cual. El segundo elemento de juego sería que ahí, por tanto, se introduce una alternancia, una dialéctica entre lo real y lo ideal, entre lo que somos, el hombre entero y el hombre enteramente, ¿vale? Tanto en términos eróticos como en estéticos. Que a su vez eso es un juego entre lo concreto y lo genérico. ¿Por qué digo esto? Porque aquello que somos como hombres enteramente, aun siendo algo específico, que cada cual podemos hacer, podemos desplegar, ¿no? Es algo fundamentalmente de nuevo común. Esto es un juego que tenemos que aprender a hacer. Incluso aquello que más nos individúa, que más nos separa, que más nos especifica, precisamente nos especifica como humanos y, por tanto, como miembros de un pedazo de comunidad histórica y tal, brutal, en la cual nos reconocemos. Cuanto más específico, cuanto más especialito, lo más rarito somos como artistas, como pensadores, precisamente por ello más significativos somos para nuestros colegas, nuestros compañeros de viaje, ¿no? Para el resto de los humanos. ¿Vale? Esto sería esta especie de juego entre lo concreto y lo genérico que tiene que ver con las comunidades de gusto, el sentido común en Kant, esta es esta Raúl Sanz viendo la clase, pero trabajando en ello, ¿vale? Tenerlo presente. Y luego, finalmente, y fundamentalmente, estaría el tema del juego de la alteridad. Es decir, que necesitamos constitutivamente como especie, y en eso seguramente la Kant, que lo mencionaba antes, tendría mucho que decir. Necesitamos constitutivamente como especie que alguien nos refleje y que sea alguien que nos refleja de alguna manera nos permita constituirnos. Claro, aquí hay un juego muy bonito. Solamente alguien, alguien más, mi amada, mi amado, me puede reflejar, me puede servir de pantalla para que yo vea qué tengo que hacer. Entonces, le necesito para ello. Pero, ojo, cumplirme o malograrme no será ella virtud o beneficio del otro, sino será cosa mía. O sea, yo le debo agradecer al otro que me deje ver lo que puedo llegar a ser, pero aquello que tengo que ser, tengo que hacerlo yo. Es decir, no caben más excusas. No le puedo echar la culpa al otro, como se suele hacer en las parejas mala venida, ¿verdad? No le puedo echar la culpa al otro de no haber llegado a hacer lo que tenía que hacer, ni en arte, ni en erótica. ¿Vale? Dejadme que revise vuestras preguntas. En el modo de relación de autonomía modal no cabe una relación de violencia de género. No lo pensaría yo. El amor es casi indispensable para encontrar nuestra mejor versión. Efectivamente, arriba dice el amor es casi indispensable para encontrar nuestra mejor versión. Bueno, eso que llamamos nuestra mejor versión, efectivamente, es esa especie de personalidad moral, o personalidad modal, que diríamos nosotros, esa especie de hombre enteramente. Y lo que estamos diciendo es que constitutivamente necesitamos que alguien nos haga de pared, de pantalla, nos haga de espejo para podernos ver, si no, malamente. ¿Vale? Es muy interesante que trabajemos esto de la fundamental e irrenunciable comunidad solamente en la cual podemos tener experiencias estéticas y experiencias eróticas. Esto es curioso. Aunque sea una comunidad ideal, una comunidad virtual, a la que se lleva tanto esto de la virtual, ¿verdad? Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, como decía Pérez, y viceversa. Muy bien, Manzano, muy bien. Muy muy lonely rider, muy desacoplado, te veo. Efectivamente, es que tenemos que encontrar quien nos quiera bien, porque el punto flaco, si me permitís, de la teoría del amor de Harman es que efectivamente, y lo he dicho yo al principio también, está el mundo lleno de gente que se nos mete por delante y quieren ser nuestra pantalla, que quieren explicarnos quién somos. Claro, tenemos que ser capaces de columbrar quién de hecho, quién o quiénes son buenos espectadores, en el sentido estético, buenos interlocutores, en el sentido filosófico, y buenos amantes, en el sentido erótico. Y eso, camaradas, pues no hay ninguna receta. Si algún filósofo la inventa, se va a forrar, pero me temo que no la hay. Me temo que tenemos que dejarnos llevar por nuestros colpecillos y saber a qué apostamos. El riesgo es alto, el riesgo es malograrnos, como siempre dice Harman, y no hay nada peor. Y el premio es alto. El premio es conseguir estar vivos y ser aquello para lo que de hecho somos. Increíblemente buenos. El premio es lo mejor que nos puede pasar y a lo que cabe prácticamente subordinar cualquier, cualquier otra cosa. ¿Vale? pero sería la cosa. A ver, a ver, a ver. ¿Y la más a lo que te refieres es ser un admirador, un fan? No, normalmente un admirador o un fan podría ser alguien bastante poco crítico. Un admirador o un fan de hecho suele estar contento con aquello que ya uno está haciendo. No sé si tenéis muchos admiradores, muchos fans por ahí, pero normalmente tienden a a congelar a alguien en eso que ya es. Lo cual es muy peligroso, ciertamente, ¿verdad? Porque si alguien tiene esa especie de enamoramiento bovino, es como tener un interlocutor que se queda con la boca abierta y que dice sí a todo. A ver, un interlocutor no es eso. Un interlocutor es con perdón, un tocapelotas. Es alguien pero con arte, un tocapelotas con arte. Alguien que de hecho es capaz de ver hasta dónde llega, pensando en términos filosóficos, en términos intelectuales, hasta dónde llegan tus ideas y precisamente cómo hacer, no para bloquearlas, no para impugnarlas de un modo agresivo, eso sería violencia de género que decíamos antes, sino para de alguna manera hacerlas dar de sí lo que tienen que dar de sí. Yo creo que ahí la cualidad esa del admirador quedaría un poco desplazada. No es eso. Más que un admirador es un mirador, alguien que mira contigo, alguien que es capaz de ver a la vez que tú ves y de mirar en la misma dirección que tú miras, como creo que decía Benedetti. ¿Vale? Vale, vale. No pensaba ver que merecemos la pena. Bueno, merecer la pena es una triste manera de aludir a que somos una mirada para el valor específica o un proyecto estético específico. Claro que merecemos la pena. No sé si la expresión es correcta. ¿Vale? A ver, alguien covar ha buscado la definición de erótico. Vale. Sí, Kierkegaard, Schopenhauer son autores que sería interesante, amarlo, sería interesante revisarlos. Porque aunque Kierkegaard en concreto me hace un flaco favor porque como recordáis el estadio suyo estético que es donde él mete la erótica, de hecho, pues es un estadio un poco entre infantil, juvenil, adolescentario, algo a superar en cualquier caso, primero por el estadio ético y luego por el religioso, nada menos. Y lo que estamos planteando en esta clase es un pelín más, no diría la inversa, pero no, es algo completamente diferente. Es suponer que la dimensión estética como dimensión erótica, como dimensión de encuentro, reconocimiento en el otro, de reconocimiento de ti mismo a través del otro, de superación de lo que tú eres en términos empíricos en función de lo que puedes dar de ti en términos antropológicos y concretamente como individuo es algo radicalmente importante y que no puede ser superado como pensaba Kierkegaard o parece que pensaba en un estadio ético o en un estadio religioso. Yo creo que eso es difícilmente superable. Muy bien, Martínez, ese verso, no es mirar a esos dos sino mirar en una misma dirección, algo así, algo así. Para que alguien nos vea debemos expresarnos, no interiorizar nuestro sentimiento, eso quiere decir, bueno, que alguien nos vea, no sé de nuevo si habría recetas para esto, para que alguien nos vea, Linares, yo creo que cuando alguien nos quiere bien y eso sería uno de esos grandes misterios a evaluar, igual que cuando alguien aprecia la obra de un artista joven o alguien que está empezando, no puedes de nuevo hablando, volviendo al tema del admirador, fetichizar esa idea del artista con las cosas que ha hecho como si tuviera que resignarse o limitarse a seguir haciendo lo que ya ha hecho, sino que hay que ser capaz de ver en lo que hay aquello que aún no se ha manifestado pero que de hecho es profunda e internamente coherente con lo poquito que se ha manifestado. ¿Me seguís la dinámica? ¿Vale? ¿Tienes un hígado? Sí. Vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque son las 20, 30. Veo UF de Blasco, UF de Sánchez. Yo creo que esta es una de esas clases que podéis... Es ligera porque estoy yo un poco hoy malamente, pero vamos. No es muy absoluto, Valdivia. Sí, es absoluto. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con los absolutos? Ya vale, que eso todo sea relativo. Un poquito de Harman y de absolutez. Querer bien no tiene por qué ser mirar en la misma dirección. Monroy, muy bien. No, claro que no. Querer bien a menudo puede ser incluso mal recibido. Pero vamos, es lo que os digo, es el riesgo que tenemos. Nada de todo esto y para eso, camaradas, estudiamos cosas como filosofía o historia del arte. Nada de todo esto es una ciencia exacta. Es algo que tenemos que en lo que tenemos que ponernos en juego. Y no sé si es tanto ensayo y error como decía antes por ahí, sino de hecho es pronunciarse, es exponerse, es ponerse en juego, literalmente, y ver qué rollo nos da. Espinosa en ese sentido era muy animalillo y por eso, así cerramos la clase con un Espinosa, por eso tiene sentido reivindicarle, porque él, si os acordáis, unificaba esa lucidez, ese cumplimiento del que se logra, nada menos y nada más que con la alegría. A ver, ahí tienes una clave muy clara. Si estar con alguien te alegra y alegrar es aumentar tu capacidad de lograr y comprender, entonces, por lo menos, no estás mal encaminado. La gracia que tiene los dos Espinosa es que efectivamente por lo menos no pierdes el tiempo. Vale. Y ponerse en juego no es ensayo y error, ponerse en juego es implicarse de tal manera que muchas veces no es tan sencillo volver atrás, no es tan sencillo recuperar lo que has implicado. Pero vamos. Hay grandes artistas que dejaban bastante que desear en sus relaciones de amor con el prójimo y de filósofo ni te cuento, está la cosa fatal, está el panorama a pasar a correr. Sí, sí, claro. No, no estoy diciendo que todos los grandes artistas sean grandes amantes, aunque algunos grandes filósofos sin duda han sido grandes amantes o están en ello. No, no, no digo eso. Estamos intentando dar una especie de calado antropológico y relacional que sitúe lo estético en un campo pues efectivamente más tramado, más aterrizado, más específico, en fin, de lo que hay de esta clase. ¿Vale? Y teoría y práctica Monroy sí que es lo mismo. A los marxistas siempre diremos eso. Bueno, os dejo aquí, ¿vale? Yo creo que precisamente el nivel de intervenciones y de comentarios y tal pues puede ser indicio de que esta clase sea relativamente fértil. ¿Vale? Y como siempre nos vemos en los foros. ¿Vale? Venga camaradas, hasta luego. Corto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?